Ánimas del purgatorio, quien las pudiera aliviar, que Dios las saque de pena y las lleve a descansar. Oración por las almas del purgatorio, que nuestro Señor le reveló a Santa Gertrudis, con la que prometió que Él liberaría mil almas del purgatorio cada vez que se dijera. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios omnipotente, Padre de bondad y de misericordia, apiadaos de las benditas almas del purgatorio, y ayuda a mis queridos padres y antepasados. Ayudad a mis hermanos y parientes. Jesús mío, misericordia. Ayudad a todos mis bienhechores espirituales y temporales. Jesús mío, misericordia. Ayuda a los que han sido amigos y súbditos. Jesús mío, misericordia. Ayuda a cuantos debo amor y oración. Jesús mío, misericordia. Ayudad a cuantos he perjudicado y dañado. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que han faltado contra mí. Jesús mío, misericordia. Ayudad a aquellos a quienes profesáis predilección. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que están más próximos a la unión con vos. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que os desean más ardientemente. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que sufren más. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que están más lejos de su liberación. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que menos auxilio reciben. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que más mérito tienen por la iglesia. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que fueron ricos aquí y allí son los más pobres. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los poderosos que ahora son como viles siervos. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los ciegos que ahora reconocen su ceguera. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los vanidosos que malgastaron su tiempo. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los pobres que no buscaron las riquezas divinas. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los tibios que muy poca oración han hecho. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los perezosos que han descuidado tantas obras buenas. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los reincidentes que solo por un milagro de la gracia se han salvado. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los padres que no vigilaron bien a sus hijos. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los pobres hombres que casi solo se preocuparon del dinero y del placer. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los necios que vieron morir a tantos no acordándose de su propia muerte. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que no dispusieron a tiempo de su casa, estando completamente desprevenidos para el viaje más importante. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que es juzgaréis tanto más severamente cuando más les fue confiado. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los pontífices, reyes y príncipes. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los obispos y sus consejeros. Jesús mío, misericordia. Ayudad a mis maestros y pastores de almas. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los finados sacerdotes de esta diócesis. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los caídos en los campos de batalla. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los sepultados en los mares. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los muertos repentinamente. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los fallecidos sin recibir los santos sacramentos. Jesús mío, misericordia. Dadles, Señor, a todas las almas el descanso eterno. Y hacer lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Que en paz descansen. Amén.